Música 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 Dice, dica, dica Que cara la dejó de mano, porque tú dimas Dice, dica, dica Dice, dica, dica, dica Dice, dica, dica, dica Dice, dica, 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 d La isencia por los ojos de los caras La isencia por los ojos de los caras Por la placa de viejo humano La hija y la hija y la mara para nosotros Por la placa de viejo humano La hija y la hija y la hija y la mara para nosotros Por la placa de viejo humano La hija y la hija y la hija y la hija y la hija A ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver! ¡Idi, Icax! ¡Idi, Icax! ¡Idi, Icax! ¡Idi, Icax! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!